Derecho a ti Bueno pues avanzamos nada más y caballeros Vamos a dedicarles más música Y ya después de este numerito de cumbre Ya vendrá la música dragense para toda mi gente Así es que, vámonos rikis Tenemos bastante música que presentarles Y vamos a aprovechar al máximo en esta noche Así es que jóvenes, bueno pues ya después de este numerito de cumbia Ya vendrá la música La música de Derecho para toda mi gente que nos acompaña Vámonos todo el mundo al centro de la pizza Dice a jóvenes que ninguna damita se nos quede sin bailar Porque esta noche se trata de que ustedes se diviertan Venga Con Chalabana, con Chelsea, venga Vamos a bailar sabroso Súbele Báilale, báilale Se llama la cumbia morena Con la conga ya en mi tierra Es una inspiración La conga ya en mi tierra Es una inspiración Brincando allá en la tierra Alegra el corazón Brincando allá en la tierra Alegra el corazón Es por eso que baila, 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 baila Morena, baila la cumbia Vamos a reír ¿Cómo te dicen? Vamos a bailar o qué? Con la conga en mi tierra Es una inspiración Brincando allá en la tierra Alegra el corazón Es por eso que baila, baila, baila Morena, baila la cumbia Es por eso que baila, baila, baila Morena, baila la cumbia Es por eso que baila, baila, baila Morena, baila la cumbia Es por eso que baila, baila Morena, baila la cumbia Es por eso que baila, baila la cumbia Es por eso que baila, baila la cumbia Sabon 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 Es por eso que baila, baila la cumbia 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 Es por eso que baila, baila, baila Es por eso que baila, baila baila Vámonos rickis Concha la banda, venga El conchence venga El único y original El circo narco Estás escuchando Al grupo El que impone el ritmo El sabor Porque seguimos imponiendo el ritmo ¿Cómo dices? ¡Se va la cumbia!